La Junta Central Electoral, este país con 10 millones de habitantes, en Estados Unidos hay dos partidos, en Francia hay como tres. Oigan, a estos dos héroes de la República, un país que tiene 30 y pico de partidos ya, reconocidos. Oigan, ¿a qué personaje? A Antonio Marte, reconocido, mirenlo ahí, la Junta Central Electoral, toga reconocimiento a partidos de Antonio Marte y Julio César Valentín. Coño, es una vergüenza esa vaina. Aquí hay más de 30 partidos y así como han dividido el territorio nacional como en 40 provincias, un país chiquitico, esos países tienen millones de kilómetros cuadrados y tienen 7 y 8 provincias, 9 provincias, 10 provincias, 10 estados. Oigan, y han picado como carne el territorio nacional. Todos los partidos que han gobernado este país y todos los políticos que gravitan en este país. No va a sacar ninguno. Y miren, legalizan dos partidos más. Hubo un merengue que se pegó muchísimo aquí. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿y qué es lo que tiene la política aquí? Que tanta gente quiere tener partido político. ¿Ustedes lo saben qué es lo que tiene? Porque es una aberración que un país con tanto problema de los impuestos que usted y yo pagamos para que nos lo devuelvan en servicio a estos partidos políticos, este año le van a dar 3 mil y pico de millones de pesos. ¿Tú sabes las cosas que se hacen con 3 mil millones de pesos? Y seguir legalizando más partidos. Porque cada loco que sale al ruedo quiere tener un partido. Es una cosa, eso no es lo que se ve aquí en este país. Entonces, esas son de las cosas que un verdadero partido político que aspire al cambio tiene que producir en este país. En este país no puede haber tantos partidos políticos. Pero ¿y por qué, señores? ¿Por qué tienen que haber 30 y pico y la cuenta sigue, 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 sigue extendiéndose? ¿Pero por qué? Y aparte de eso, con este sistema de doble vuelta que hay en la República Dominicana, aparte de los cuartos que consiguen esos partidos, por vía de la Junta, por vía de colaboradores. Entonces, como hay que ganar con un 50% más uno, esos partidos se enganchan con el que va a ganar y hay que darle secretaría, hay que darle ministerio, hay que darle muchísimas cosas. Para entonces poner un grupo de vagos que son miembros de esos partidos a mamar las tetas del Estado. Y aquí, oigan, son todos igual estos partidos. En el mismo pensamiento. No me venga nadie y dice que este es bueno y el otro. Es la misma mierdería, escúseme la palabra. La misma porquería.